Quienes son ustedes? Yo no lo conozco Quienes son ustedes? Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Quienes son ustedes? Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Niña fello Bola repleto de lío Palomo el diablo Johan en la casa El gente esta cantando Tu estas claro que tu no eres rapero No te guille pariguayo Tampoco los mineros Tu si sabes que yo soy el exponente Que pone la balna y que te pega corriente Date tranquilo loco Yo no te veo en los conciertos Sigue rodando en tu caja y muerto Loco no te equivoques No provoques que loco A ti en la calle te choques Ey diablo vea Cure usted de un break No lo aprovechaste Te fuiste ok Quienes son? Quienes son? Quienes son? Quienes son ustedes? Yo no lo conozco Quienes son ustedes? Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco Quienes son ustedes? Yo no lo conozco Yo no lo conozco Ey diablo vea Oye Palomo Tu no eres rapero Sabes que en la casa 100% lo minero Óyeme panita Mira deja tu cotorra Porque el gen y el sujeto A ti te mandan pa' la porra Oye Palomo Tu no eres rapero Sabes que en la casa 100% lo minero Óyeme panita Mira deja tu cotorra Porque el gen y el sujeto A ti te mandan pa' la porra El tillerón de la calle 5 en el micrófono Tú estás claro que yo sí soy un loco Oye Palomo Tú lo que eres un monótono No tienes cuarto Tú tienes un palomo Oh ¿Qué es lo que vi? Vamos a ver Miste el sujeto al derecho y al revés Sabes que allá papá Yo a ti te explote Yo no te conozco Palomo Dime a ver Díselo Ken ¿Qué es lo que con él? Estamos improvisando en el estudio del Ken ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Yo no lo conozco ¿Quiénes son ustedes? Yo no lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco ¿Quiénes son ustedes? Yo no lo conozco Yo no lo conozco Hey ya